¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Chau! Si va ahí, no que me venga bien esa hora, pero voy. O sea... Que... Que no es que no me venga bien, sino que... Si no es que ahora me va a estar, pero vamos a ver que te quede la moja de aquí, ¿no? Y también. Es fuerte, pero aquí. A ver, ¿por qué no te viene de camino ahí también? Ya me quedo ahí, ya. Y la Lore también ha dicho que... Y la Lore tampoco va ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. Gracias.